Ya me vas a abandonar Estás diciendo por ahí que estás cansada de la vida que te doy Que sobra gente como yo en cualquier lugar Que será fácil olvidarte de mi amor Que estás segura de lo que haces, que no hablas solo de coraje Que en otros brazos hallarás mejor cariño Por mi parte agarra el rumbo que tú quieras Hazle como tú prefieras, si puedes échame al olvido Agarra el rumbo que tú quieras con quien quieras Y date vuelo corazón a tu manera Si estás segura de encontrar alguien que ocupe mi lugar No sé qué diablos esperas Agarra el rumbo que tú quieras con quien quieras Que yo tranquilo esperaré hasta que tú vuelvas De rodillas a rogar que te quieran y algo más Pero ya nada encontrarás Estás segura de lo que haces, que no hablas solo de coraje Que en otros brazos hallarás mejor cariño Por mi parte agarra el rumbo que tú quieras Hazle como tú prefieras, si puedes échame al olvido Agarra el rumbo que tú quieras con quien quieras Y date vuelo corazón a tu manera Si estás segura de encontrar alguien que ocupe mi lugar No sé qué diablos esperas Agarra el rumbo que tú quieras con quien quieras Que yo tranquilo esperaré hasta que tú vuelvas De rodillas a rogar que te quieran y algo más Pero ya nada encontrarás Agarra el rumbo que tú quieras